Hola amigos soy yo Anticolaegio y hoy les voy a enseñar como hacer un dibujo en Paint bueno un dibujo de anime obviamente vamos a abrir el Paint que esta en inicio todos los programas accesorios Paint obviamente lo abrimos y una vez abierto vamos a hacer un círculo muy bien luego una línea recta dentro del círculo que nos quede así luego otra línea recta un poco más abajo del círculo que nos quede de esta manera aquí vamos a hacer una línea del círculo hasta esta y de esta a la otra ahora igual aquí muy bien ya tenemos lo que es la cabeza vamos a borrar lo que son las líneas de guía que son las que hicimos al principio del dibujo que no tienen nada que ver con el dibujo nada solo era para guiarse y no nos quede torcido bien borramos todas las líneas de guía todas las líneas de guía las borramos y como pueden ver ya nos queda una cabeza perfecta ven ahora viene lo que son los detalles bueno vamos a poner zoom 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 un un por dos por lo menos muy bien y vamos a usar el lápiz de línea recta eh para hacer los ojos hacemos lo siguiente una línea recta recta aquí abajo así y aquí le ponemos un poco más grueso siempre en el anime la parte de arriba del ojo va más gruesa que la de abajo la nariz nada más hacemos un triángulo ajá y vamos con el otro ojo muy bien es algo fácil solo se requiere paciencia nada más muy bien ahora un zoom por seis puede ser y vamos a hacer el ojo de esta manera como lo ven lo hacen ustedes también muy bien vamos con el otro ojo tenemos que calcular que nos queden igual creo que no me como grande pero no importa hacemos el mismo procedimiento con este ojo con este ojo y aquí tenemos ya los dos ojos muy bien ahora vamos con lo más fácil mi parte favorita que es el pelo cabello eh vamos a hacerlo al modo que quieran yo lo voy a hacer así pero ahí ustedes inventen el modo o estilo que les guste eh en el cabello nunca nunca puede meter el cabello dentro de este círculo porque quedaría muy feo y en vez de animé más bien quedaría como un fenómeno jaja bueno eh este es el cabello muy bien la pava obviamente si va dentro del círculo muy bien muy bien aquí le podemos agregar uno que otro detalle uno que otro detalle si muy bien muy bien muy bien ahora vamos a hacer la oreja que es algo muy fácil solo hacer una C una C y nos queda de esta manera pero un poquito más arriba porque la hice muy abajo muy bien la otra oreja muy bien y ahora vamos a poner eh un poquito zoom puede ser un por dos un por dos para hacer la boca de esta forma de esta forma muy bien aquí se le puede agregar algunos detalles ajá muy bien y aquí vamos a borrar el el círculo que era solo de guía ya no tiene nada que ver con el personaje obvio mientras hago este video quiero decir que mando un saludo a mi amigo ariel el nombre de usuario no lo recuerdo ahorita el canal pero después se los dire en otro video bueno en la nariz la podemos pintar toda negra y la parte de arriba del ojo también toda negra muy bien ahora eh con el color café yo voy a pintar el cabello café pero ustedes pintenlo el color que quiera puede ser rojo el manga es muy original los colores vamos a hacer estos detalles ahorita se preguntaran para que son pero ya lo verán pronto verán para que hago estas líneas aquí muy bien por aquí ok ahora vamos a pintar aquí muy bien y nos va a quedar eh de esta manera recuerden que esto lo pinto rápido porque es un tutorial nada más pero ya ustedes lo hacen con más paciencia y lo pintan mejor y hasta pueden dibujarlo mejor este yo lo hago rápido si porque nada más para que tengan la idea de como dibujar anime ahora para el color piel damos doble click en el anaranjado seleccionamos este rosado de aquí definir colores y aquí y aquí movemos y ajustamos el tono hasta donde ustedes consideren que salga el color piel veamos este va a elegir este cuando lo tenemos vamos a marcar aquí para que cierre esta parte del ojo muy bien y vamos a rellenar muy bien y ahí tenemos nuestro personaje si ustedes quieren le pueden agregar no se aquí en la oreja más detalles y en la otra también pueden agregarle más cosas lo que ustedes quieran más detalles este es un tutorial así rápido para un amigo ariel que me lo pidió bueno eso es todo saludos